Por favor perdóname si no te supe comprender Perdóname por no saber confiar en ti Pero hoy mi corazón arrepentido está Pero hoy mi corazón arrepentido está Te amaré donde tú quieras con locura te amaré Cuando tú quieras en tu lado yo estaré Pero bien sabré que de tú mi gran amor Hoy ya bien sabré que de tú mi gran amor Perdóname, la culpa es mía, perdóname No llores mal por un error que he olvidado estar Perdóname, la culpa es mía, perdóname No llores mal por un error que he olvidado estar Perdóname, mamacita, todo mucho que te quiero Por favor perdóname si no te supe comprender Perdóname por no saber confiar en ti Pero hoy mi corazón arrepentido está Pero hoy mi corazón arrepentido está Te amaré donde tú quieras con locura te amaré Cuando tú quieras en tu lado yo estaré Pues ya bien sabré que de tú mi gran amor Pues ya bien sabré que de tú mi gran amor Perdóname, la culpa es mía, perdóname No llores mal por un error que he olvidado estar Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, la culpa es mía, perdóname No llores mal por un error que he olvidado estar Perdóname Perdóname, 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 perdóname Me encanta追 Gracias por ver el video.